Hace mucho tiempo atrás hubo una época en la que los celulares eran compactos Y la idea principal era que vayan siendo más compactos con el tiempo Y a la vez que sean más potentes Y el plan era que esta idea se mantenga Hasta que llegó Samsung y dijeron Fuck it, queremos hacer pantallas más grandes Y a la gente, obviamente, le gustó mucho esta idea Y de ahí es que equipos como el Samsung Galaxy Note tuvieron mucho éxito A pesar de tener una pantalla enorme Claro que a Samsung se le fue la mano en su momento Porque en 2013 lanzó un equipo llamado Galaxy Mega Y si bien, si lo ves ahora, quizás digas 6.3 pulgadas Ni siquiera es tan grande En ese momento la gente no estaba lista para algo tan grande Pero, basta de historias Estamos ya en el 2023, recién empezado, estrenadito Y con este nuevo video que será el primer video del año Que mejor que hablar de uno de los equipos más grandes que ha lanzado Samsung hasta el momento Y como pueden ver en el título, estoy hablando de no otro que el Samsung Galaxy S20 Ultra Así que, sin más vueltas que darle, comencemos con el video Hay tres cosas esenciales para hablar de este móvil Pantalla, batería y, como no, cámaras Y, a decir verdad, destaca increíblemente en estos tres aspectos La pantalla es un panel Dynamic AMOLED de 6.9 pulgadas Que, si estuviéramos en las épocas del Galaxy Mega, sería considerado un phablet Que en ese entonces es como se denominaba a los smartphones Que eran de un tamaño más grande de lo habitual Y se los llamaba así porque estaban dentro del terreno de los smartphones Y de las tablets Por eso es phablet, ¿entienden? Y ok, ahora no tiene mucho sentido y parece un nombre muy estúpido Pero en ese momento sí tenía sentido Porque no era usual ver equipos tan grandes Además, mira, que si con 6.3 pulgadas el Galaxy Mega era grande Imagínate lo que sería llevar este S20 Ultra al 2013 Volviendo al tema de la pantalla, que ya me estoy desviando Son 6.9 pulgadas de pura belleza Con opciones de usarla en una resolución de 1440p a 60 Hz O Full HD a 120 Hz Como sea que lo quieras configurar, se ve hermosa Eso sí, un punto en contra es que no puedes usarla en su máxima resolución y a 120 Hz ¿Por qué? No lo sé Quizás Samsung no se quería arriesgar tanto Y que la gente llegue a pensar que este equipo tenía una mala batería Pero ahora, viendo lo mejor de que puede aguantarlo Pues puede Y ya que hablamos de la batería Aquí viene otra de sus mejores características Tiene una batería de 5000 mAh Suficiente para que te dure todo el día A mí en lo personal, dándole duro Que es reproduciendo música, viendo videos Jugando de un rato a otro Me dura tranquilamente hasta la noche Repito, con un uso exigente Con un uso normal llegas a los dos días tranquilamente Y ok, sé que aquí la palabra normal es un tanto relativa Porque lo que puede ser normal para una persona que no es muy exigente con el uso de su smartphone Y que se dedica únicamente a ver uno que otro video Responder mensajes en Whatsapp Tomar una que otra fotografía Y quizá jugar ocasionalmente No es lo mismo que normal para un hardcore gamer Que se va a poner a jugar horas de horas Y que la batería se le puede acabar en 4 o 5 horas Pero yéndolos en el punto medio entre estas dos opciones Lo normal es que te llegue a durar más de un día Y de hecho la duración es más que satisfactoria para cualquier uso que se te ocurra Porque el rendimiento de este S20 Ultra Da para lo que sea Y hablando de rendimiento Este S20 no tiene lo de Ultra solo porque sí Ya que tenemos 12 o 16 GB de RAM Con hasta 256 GB de almacenamiento Para la versión de 12 GB de RAM Y 512 GB para la versión de 16 GB de RAM Y soporte de hasta 1 TB de almacenamiento Vía micro SD Y como siempre en dos versiones Una con el Exynos 990 que anda bien Y te da para ejecutar apps pesadas Y todo con normalidad Pero el que deben buscar sí o sí Es como siempre la versión con el procesador Snapdragon Yo conseguí este S20 Ultra Con 12 GB de RAM Y 128 GB de almacenamiento de segunda mano Por 450 dólares Con el chip Snapdragon 865 Y debo decir que es potencia total No importa lo que hagas O lo que juegues en este S20 Ultra La experiencia será siempre satisfactoria Bantalla excelente Más rendimiento excelente Y una batería de 5000 mAh Es la receta perfecta Para un smartphone casi perfecto Pero aún falta hablar De lo que en su momento Llamó la atención de todos Y como no En este Samsung Lo que más destaca Y lo que la gente de Samsung Más se encargó de promocionar Cuando este equipo salió a la venta Son sus sensores de cámaras Especialmente ese que te permite Hacer un zoom hasta de 100 aumentos Pero ya vamos a llegar a eso Por el momento vamos hablando De las cámaras una por una El cuadruple sensor de este S20 Ultra Nos da excelentes fotografías Tanto en ambientes con mucha Y poca iluminación Con opciones de modo retrato Wide y ultra wide Pero uno de los que más destaca Aparte del ya mencionado Lente de 100 aumentos Es ese sensor de 108 megapíxeles Y ok, aquí tengo que volver a parecer yo No es bueno que en el tema De los megapíxeles Se dejen llevar por los números Porque no importa si un equipo Tiene 8 o 500 o 5000 Lo que va a hacer que una fotografía salga realmente bien Es el software de post procesado Que tienen estos smartphones Tomen eso en cuenta La próxima vez que vayan a comprar un smartphone Porque por lo general La primera característica que te dan Es cuántos megapíxeles tiene la cámara Y eso no siempre es una garantía De una excelente fotografía De hecho lo único que significa Es que tu fotografía Si es que decides imprimirla O verla en una computadora Va a ser más grande Nada más Pero ahora si volvamos a lo de las cámaras De este S20 Ultra Hablemos del sensor de 48 megapíxeles Que es la estrella De este cuadruple sensor Ya que es el que nos permite Hacer ese zoom digital De 100 aumentos Que en su momento Se habló mucho de esto Porque eso de hacer un zoom Semejante Y el alcance que tiene En 2020 Sonaba algo increíble Y lo es En teoría Pero en la práctica Pues Lo que sí hay que destacar Es que el zoom óptico De este S20 Ultra Es uno de los mejores Que vamos a ver En el mercado en general Además también No hay que olvidarnos Que los otros dos sensores Toman excelentes fotografías Tanto en condiciones de baja O mucha iluminación Y como siempre Aquí les dejo Unas cuantas fotografías Tomadas con este S20 Ultra En todos sus modos Ahora con respecto al video Este S20 Ultra Fue el primero En permitir la grabación 8K Solo que Lo hace a 24 FPS Que es En teoría Una tasa de cuadro Cinematográfica Pero a decir verdad Es una de esas cosas Que Samsung hace De incluir la función A pesar de que no está optimizada Del todo Solamente para decir Que lo hicieron primero Porque Ni bien empieces a capturar Algo con mucho movimiento Esa resolución 8K Pasa a segundo plano Y se ve Completamente mal Pienso yo Que es mejor limitarse Al 4K A 60 FPS Estables Que es más que suficiente Si es que quieres grabar algo Para luego verlo en una televisión De alta resolución Y disfrutar de una buena calidad De imagen Pero bueno Como siempre Acá les dejo un clip Para que aprecien La calidad de grabación De este S20 Ultra Y bueno Como han podido ver Este S20 Ultra Tiene mucho para ofrecer Y está de más decir Que por supuesto Que vale la pena Para este 2023 Si es que piensas comprarlo Pero quizá Las dos únicas recomendaciones Que te puedo hacer Respecto a este S20 Ultra Es Que no gastes Más de 600 dólares Y eso Si consigues La versión de 16 GB De RAM Con 512 de almacenamiento Y que preferentemente Busques la versión Con el procesador Snapdragon En el caso De este S20 Ultra La diferencia Que hay entre las dos versiones No es tan grande Como en dispositivos anteriores Pero lo bueno Es que los vendedores Tampoco le dan Mucha diferencia de precio Así que si es que tienes La oportunidad De conseguir un S20 Ultra Con el procesador Snapdragon Cómpralo sin dudarlo Y recuerda Que esté dentro Del rango de precio Que tenía hace rato Y bueno gente Eso fue todo Por el día de hoy Espero que este video Les haya gustado Trate de hacerlo Lo más breve y conciso posible Para que ustedes puedan disfrutarlo mejor Así que si es que les gustó No se olviden dejar su like Y tampoco olviden suscribirse Que ya estamos Más cerca No muy cerca Pero más cerca De los 10.000 suscriptores Que es una meta Que quiero conseguir Para este 2023 Y pues en eso Dependo únicamente de ustedes Yo voy a tratar De hacer más contenido Mucho más seguido Por ahora Este es el segundo video Que estoy haciendo En menos de dos semanas Que es lo más rápido Que he hecho en los últimos meses Para así también Poder aportar Y poder acercarme A esa meta De los 10.000 suscriptores Así que bueno gente Estamos juntos en esto Vamos por esos 10.000 suscriptores Para este 2023 Y conmigo será Hasta en otro video Bye Bye